El club tenis de pádel y tenis gaviota de San Roque mantiene abierto el plazo de presentación de inscripciones para la vigente temporada. En San Roque presentación de inscripciones para poder participar en el vigente curso y las clases de tenis también de pádel, tanto para niños como para adultos, que comienza por cierto el próximo lunes día 16 de septiembre. La pasada temporada hubo 180 niños participando en estas actividades por unos 70 adultos. Las clases para alumnos de iniciación y iniciación avanzada comenzarán en apenas una semana y el programa técnico deportivo aglutinará las secciones de iniciación deportiva en tenis y pádel para alumnos a partir de los cuatro años de edad en San Roque, Campamento, Estación de San Roque y Pueblo Nuevo de Guadiaro. Por otro lado, para este nuevo curso no faltarán las clases de iniciación avanzada a practicar durante tres días a la semana. Grupos Quality, que contará con un organigrama a criterio de la dirección, mientras que el grupo de adultos, su estructura de base se establece a partir de los 16 años de edad. Nicolás Florido, presidente y entrenador de la Escuela Municipal de Tenis y pádel del Club Tenis Gaviota, desea que este nuevo curso 2019-2020 sea una continuidad evolutiva que corresponde a la alta participación de niños de todo el municipio de San Roque, que, agrupados por edades y niveles, pueden seguir perfeccionando su deporte favorito, las normas básicas y la dinámica de juego, además de la preparación física y un entrenamiento técnico táctico de nivel. Una escuela de tenis y pádel en continuo crecimiento, haciendo partícipes a los centros docentes del municipio en toda su extensión para que los niños se enganchen al deporte. ¡Gracias!